El vídeo es tan explícito que no merece la pena continuar con él. Es sólo la prueba de lo que ocurría hace unos días en el mayor festival de música electrónica de Canarias, en Adeje, al sur de Tenerife, en un recinto cerrado y a la vista de todos los presentes, algunos de los cuales no dudaron en grabar el acto sexual y en difundirlo sin freno a través de las redes sociales y de mensajería instantánea. Creo que eso siempre ha existido, lo que pasa es que ahora hay más cosas para que se vea todo el mundo. Bueno, eso es fruto de la ignorancia. No es que me asuste, pero me parece una estúpida, sinceramente. Fatal, fatal, fatal. Es vergonzoso, la verdad. Bueno, en el día y por la noche voy a la playa y lo estás viendo. Vecinos indignados por este turismo sin límites, tal y como ocurre también en Benidorm. Varias asociaciones llevan años denunciando el exceso de ruido de fiestas Aquí no duerme uno de las cinco para adelante. y casos como estos que se fotografiaban esta misma semana. Sexo en público que surge del propio desmadre o que se fomenta en casos muy concretos desde los propios locales. Así se podía comprobar recientemente en esta discoteca de Magaluf en Mallorca, en la que una joven practicaba sexo oral a cambio de alcohol gratis. Sobre ese local pesa ahora una orden de cierre durante 12 meses y una multa de 55.000 euros que no se han hecho efectivas al estar abierto aún el periodo de alegaciones. Gracias.